911. Sí, la policía. ¿Cuál es una emergencia? Sí, te habla Carolina Píparo. Me acaban de robar 6 motochorros en 47.015 de La Plata. ¿En La Plata en qué calle? 47.015. 47.015. ¿Entre calle y qué calle sería? 15 y 16. ¿Hay alguien herido? ¿Le lastimaron? No, ya llamaron igual. Es increíble la cantidad de tiempo que tarda. ¿6 motochorros? 6 motochorros. ¿En cuántas motos están? En tres motos con un revólver. ¿Alguna inscripción tiene ellos? ¿Jordamot o algo? No, no sé. Están los 6.015. ¿Para dónde fueron? Siguieron para 47.015. ¿Para dónde es malo? Siguieron. ¿Por 47 para? Sí, para el centro. Para el lado de 15.015. Corto y lo transmito.